Jimmy y Bob, y ustedes ya saben quiénes son, porque son los mensajeros urbanos. ¡Un aplauso, muchachos! Nos encanta que estén aquí con nosotros, porque siempre nos contagian de esas cosas buenas. ¿Cómo están? Muy bien, bien emocionados con el video que les traemos. ¿Qué experimento social nos van a compartir? Pues, mira, en esta ocasión es de un cumpleaños a una persona en situación de calle. A él lo conocimos ya en otros videos, que fue partícipe de nuestros experimentos. Y pues, hace un tiempo ya cumplió años y dijimos, vamos a hacerle una gran sorpresa, no les cuento más, para que lo vean. O sea, obviamente, ustedes ya tenían registrado qué día era su cumpleaños y lo buscaron. Sí, exactamente, él nos contó, porque ya llevábamos ahí una relación con él. Y nos contó y pues dijimos, vamos a hacerle que tenga un día único. Vamos a darle una sorpresa. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? Este no lo hemos visto en sus redes, obviamente. Sí, pero... ¿Obegues? Sí, sí, pero... Como diría Capulina, sí, pero no. Sí, pero no, vamos a verlo. Vamos. Él es Juan Carlos, una persona en situación de calle que conocemos hace ya casi un año. Y el día de hoy es su cumpleaños. Como podrás imaginar, es muy común que el cumpleaños de una persona en situación de calle pase desapercibido. Pero hoy quisimos hacer que su cumpleaños fuera diferente y lleno de sorpresas. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jimmy. Yo soy Vox. Y esto es Mensajeros Urbanos. Y el día de hoy todo comienza con esta galleta. No sé si conozcas estas galletas, pero se llaman galletas de la suerte. Según la tradición, al romper la galleta, encontrarás un papelito en el cual viene un escrito sobre la suerte que tendrás. En esta ocasión, nosotros hicimos una y le metimos un papel que decía hoy será un día lleno de sorpresas. La dinámica consistía en que una persona desconocida le tenía que llevar esta galleta y regalársela. Y a partir de ese momento, cuando él abriera la galleta, le empezarían a pasar una serie de cosas increíbles. Y ahí empezó la primera sorpresa, ya que a él le nació regalarle un billete. Ellos dos le regalarían esta pizza inventándose que hoy era dos por uno y les había sobrado toda una entera y querían regalársela. Hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Tú conoces a alguien? ¿Cumpleaños hoy? ¡Ay! ¿Tú? ¿Tú cumples años hoy? ¡Ay! Hace un par de semanas, él nos contaba que le habían robado su diablito, en el cual transportaba todas sus cosas y ahora debe jalar todo en cajas de plástico. Observa su cara cuando ve pasar este diablito. ¡Ay! Hola, buenas noches. Hola. Oiga, es que venimos de hacer una pequeña mudanza de aquí, de un trabajo cerca que tenemos. Y pues la verdad es que ya no vamos a necesitar este diablito. ¡Ay! No sé si usted lo quiera. ¿Me acaban de robar otro diablo? ¿Sí? ¡Ay, cumpleaños! ¡Ay, cumpleaños! ¿Cuántos años cumple? ¡Tú chamape! ¿Sí? Sí. Estamos por aquí y lo vimos y oí que es su cumpleaños. Entonces yo le traigo un regalo. Y llegó el momento del pastel y las mañanitas. Pero antes de enseñarte esto, queremos compartirte algo que él sin haberse dado cuenta nos ha enseñado. ¿Recuerdas que al inicio del video comenté que es muy común que una persona en situación de calle pase su cumpleaños solo y que nadie se acuerde de él? Pues como pudiste ver en el video, no hubo algún conocido o amigo que se acordara y compartiera este día a su lado. Pero eso no fue motivo para que él no compartiera con los demás parte de lo que había recibido en este día. Lo grabamos compartiendo parte del dinero que le habían dado con una persona que pasaba en silla de ruedas y estaba necesitada. Más tarde, lo vemos regalándole su globo a una niña pequeña para hacerla feliz. Y así, él nos enseña una gran lección. Puedes tener mucho o puedes tener poco, pero el compartir es una acción que sale desde el corazón y que no depende de tu riqueza exterior, sino de tu riqueza interior. Y él, aunque quizá no tenga muchas cosas materiales, nos enseñó que por dentro tiene una gran riqueza. ¡Guau! Oye, qué cañón lo que decías, ¿no? El día de su cumpleaños y nadie se acordó de él, nadie pasaba, no tiene amigos, no tiene a nadie, estaba en situación de calle. Nadie te reconoce como humano. Sí, no los voltean a ver, ¿no? Pero eso no es pretexto para él, sino que recibe y además va y comparte, le da a una persona que estaba necesitada. Y súper amable con toda la gente también. Sí, lo que platicábamos justamente ahorita aquí atrás, que es una persona súper agradable que cuando va por ahí y alguien se sienta con él, se pone a platicar, tiene un sentido del humor muy, 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 muy bueno, la gente le hace reír. Es una gran persona, quien lo quiera ver, siempre está ahí sobre Avenida Juárez. Echarle la mano y sí. Sí, y ya hay gente que lo reconoce por el video y que va y platica con él, le da algo y así. Verán que es muy agradable. Oigan, pues le hicieron el mejor cumpleaños de su vida. Felicidades a ustedes también. Sí, sí, gracias, gracias. Un aplauso, familia. Qué bonito. Oigan, a mí me encanta todo lo que hacen y la semana pasada, bueno, también hicimos, fuimos a la labor de los hospitales, donde fuimos a dejar comida y la verdad hicimos un trabajo excepcional. Toda la familia, de Sal y el Sol, de imagen, televisión y toda la gente que se unió. Entonces, ¿les parece, digo, ya esto es de nosotros, si hacemos otra buena causa? Órale. Yo no sé, yo no sé, porque de pronto tenemos muy olvidados a nuestros viejitos, ¿no? Así es. Ok. La idea es ir a silos esta vez. Ir a silos. Y lo padre sería que si alguien de un asilo nos está viendo en este momento, miren todo lo que ustedes hacen, porque la verdad lo que hacen es inspirar. Claro. Están inspirando a toda la producción de Sal y el Sol. Si tú nos estás viendo, si tú estás en un asilo, si te gustaría que fuéramos a hacer actividades con ustedes, a conocernos, a interactuar, a recordar que somos humanos y que a veces estamos olvidados. Esa es la intención de hacer esto, así que que nos llamen o en redes sociales si sabes de algún asilo. A las redes sociales. Y tú también que estás allá en casa, si quieres ayudar, si quieres aportar algo, si quieres ir con nosotros, si quieres donar desde cobijas, comida, todo lo que se te ocurra, mucho o poco, es válido. Así que orgánicense todos, por favor, en familia, en amigos y vamos a hacer cosas por nuestros hermanos y sobre todo por nuestros viejitos, que cuántos no hay ahí abandonados. Abandonadísimos, que es muy triste, ¿no? Sí. La verdad, pero bueno, podemos hacer la diferencia, aquí se ve y nos estamos sumando cada vez más personas. Oye, llevarles libros, yo ya tuve la oportunidad de ir... Tu tiempo, les llevas hasta para ir a leerles un rato, ¿eh? Era lo que debes ir. Para platicar nada más. Les llevas desde una pantufla, desde una toalla, desde cosas que para ti serían como, no, les puedes cambiar la vida. Entonces, trato, muchachos. Ya quedó. ¿Trató? Ya estamos. Ya está. Oye, ustedes son los típicos que le dicen a su mamá, ay, ma, no hagas osos. ¿O te acuerdas de esa etapa en la adolescencia? Sí, sí, sí. Yo estoy viviendo eso, o sea que me urge terapia. Me urge terapia, por eso yo los dejo y me voy para acá. Eso sí es de oso. Sí, es que. Creo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí.